Soy feliz pues tengo un corazón que late Que comparte, ama y me hace sonreír La mañana el sol, la lluvia, siento el aire Lo más bello es gratis, dicen por ahí Amigos buenos, un abrazo, amor sincero Una palabra de aliento y ese beso de quien quiero Soy bendecido pues valoro lo que tengo Duermo en paz, tengo mil sueños, cosas que no tienen precio Porque estoy vivo, me despierto agradecido Con mil triunfos y tropiezos hoy soy todo lo que soy Tengo este día para hacer lo que yo quiera Vivir bien y a mi manera por si mañana me voy Porque estoy vivo Porque la vida me dio un padre fiel y honesto Me regalo un amor dulce y el ejemplo De mil valores y consejos para camino Mejor herencia nunca habrá para mis hijos Y soy feliz aunque también hubo tristeza Pero Dios no es tan paquetas por eso sonriendo voy Porque estoy vivo, me despierto agradecido Con mil triunfos y honesto con mil triunfos y tropiezos hoy soy todo lo que soy Tengo este día para hacer lo que yo quiera Vivir bien y a mi manera por si mañana me voy Porque estoy vivo, voy Porque estoy vivo Tengo este día para hacer lo que yo quiera Porque estoy vivo Porque estoy vivo